Aunque a exalcaldes de Quito ya no les sorprende que el actual burgo maestre Jorge Yunda esté vinculado por presunto peculado en la compra de pruebas para diagnóstico de COVID-19, sí les preocupa la imagen que da la capital con autoridades envueltas en procesos judiciales. Es algo muy triste para la ciudad que el primer personero esté en esas condiciones. Es algo inaceptable, ¿no? Eso es vergonzoso para los quiteños, para nosotros, y nos sentimos muy dolidos. Es una pena, porque esto no es de ahora, ya tuvimos concejales con grillete, en fin, es una pena que pasen estas cosas en autoridades que deberían tener conductas impecables. Vuelvo a decir, serán los fiscales, los jueces, que si es el debido proceso establezcan si existe o no alguna irregularidad de los procedimientos. La Comisión Nacional Anticorrupción pidió al alcalde Yunda encargar sus funciones municipales mientras se esclarecen las investigaciones. Y lo propio opina el ex burgo maestre Roque Sevilla, quien plantea que Yunda debería dar un paso al costado. Yo solo puedo decir lo que yo haría, porque tengo sangre en la cara y tengo vergüenza. Yo me retiraría, renunciaría al cargo y dejaría absolutamente libre al municipio de que juzgue lo que debe juzgar. Desde el Consejo Metropolitano hay distintas opiniones, sin embargo, todas apuntan a que se debe transparentar la información para que las autoridades investiguen sobre el proceso de compra de las pruebas para detección de COVID-19. Partiendo de la presunción de inocencia que tenemos todos los ecuatorianos, pero ante la vinculación que hizo el juez de Pichincha al alcalde Jorge Yunda y funcionarios de la Secretaría de Salud, me permito pedir al alcalde Yunda que tome vacaciones sin sueldo o algún tipo de permiso mientras se aclara su situación jurídica. Yo personalmente no le voy a pedir al alcalde que se haga a un lado, pero le voy a pedir que él determine si necesita tiempo para defenderse, que se tome las vacaciones, pero que nunca descuide la administración de la ciudad. Lo cierto es que entre las autoridades actuales y ex representantes de la ciudad, aún quedan más dudas que certezas de cómo terminará este proceso, en el que se investiga el contrato que le costó a la ciudad más de cuatro millones de dólares. En Quito, Estefany Paz, 24 Horas.